Y en otra información destacada, mediante un amparo constitucional, 30 personas con síndrome de Down pudieron aplicarse la vacuna contra el COVID-19 como una medida de urgencia. Los beneficiarios se mostraron felices por acceder a su primera dosis. El juez Darío Báez Ferreira ordenó al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social como medida de urgencia la aplicación de vacunas contra el COVID-19 a 30 personas con síndrome de Down. El amparo fue promovido por la Asociación de Síndrome de Down Paraguay, ya que por el momento no se ha priorizado a esta población dentro del plan de vacunación. Estamos muy contentos todos por iniciar el cumplimiento de esta medida judicial y efectivamente 30 de los jóvenes que estaban en la lista se presentaron y se vacunaron hoy. Entonces estamos contentos y esperamos de que muy pronto, a través de esta acción de amparo que hemos planteado como asociación, todas las personas con síndrome de Down del país puedan ser vacunadas para su protección ante esta enfermedad tan virulenta que estamos sufriendo en el mundo. Las personas beneficiadas con esta vacunación vía amparo constitucional se mostraron felices tras recibir la primera dosis. Este es muy feliz vacuna. ¿Ya te vacunaste? Sí, vamos a esperar poco. ¿Aguante o limpia? Sí, aguante o limpia, aguante, ser campeón. ¡Viva Luque! ¡Viva Luque! Luque también todos. Todo el que sea. La vacuna no duele. Yo ya soy cantante. ¿Es cantante? La vacuna no duele, ¿verdad? No. ¿Cómo te pusiste? Yo soy el barro ruero, capital del ciencimiento, vamos pasión, que control, no mucho huevo. ¡Adelante de Luque, y lo le chancho! Ahí está. Para Luque, cerro porteño, excelente. Con esta alegría. ¿Te vacunaste también? Sí, no. ¿No duele? No duele. Ya está perfecto. Y está lleno. Nacional. El campeón. El campeón. El campeón. De todos los clubes tenemos acá. ¿Vos también ya te vacunaste? Sí. 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 ¿Vos sos de Luque? ¿Luke qué? Eso. Ahí está de Luque. Muchísimas personas que están acá, ¿también ya se vacunaron? Sí. Y es muy, muy bueno porque yo quise venir porque mis padres ya se vacunaron. Y para que fuera COVID. Desde ACIDAUN ya habían urgido al Ministerio de Salud incluir dentro de la primera fase a personas con síndrome de Down debido a que por su condición de salud son más vulnerables a desarrollar las formas graves del coronavirus, por lo que esperan que todas las personas con esta condición puedan acceder a la vacuna. Lo antes posible.